primero vamos a copiar nuevamente el enunciado puesto que no se ve del todo bien dice lo siguiente, integral de e a la menos b y esto sobre 1 menos e a la menos b así que lo que haremos será lo siguiente, que te parece si cogemos el denominador y hacemos su derivada y dirás ¿por qué? porque te das cuenta que en el numerador aparece un término que tiene relación con su derivada así que por ahí va la justificación del cambio que te voy a proponer el cual va a ser el siguiente, u es igual a 1 menos e a la menos bx ahora sí, derivamos esa u y lo hacemos respecto de x la derivada de 1 es 0 menos la derivada de e a la menos bx pero esto de aquí, su derivada de e a la menos bx, te he puesto por aquí sería la derivada de lo que está adentro, o sea, el exponencial sin derivar por lo que está en el exponente derivado así que esto se queda de la siguiente manera e a la menos bx por la derivada de s menos bx ahí está así que la derivada de menos bx, lo voy a poner por aquí bueno, me queda e a la menos bx y aquí la derivada de x es 1 así que s menos b se mantiene en expresión y ahora menos por menos, si aquí hay un menos por este menos te va a dar más así que la expresión queda de la siguiente manera e, bueno, primero voy a colocar la letra b por e a la menos bx ahora sí, puedo obtener de aquí, de estos términos puedo obtener la siguiente relación que du es igual a b por e a la menos bx y esto por dx pero si te das cuenta de aquí te das cuenta de lo siguiente, mira aquí en mi integral tengo e a la menos bx por dx y eso también aparece por aquí e a la menos bx por dx pero lo que falta aquí agregarle es un b así que lo que hacemos es agregar lo multiplicamos por b pero también se lo dividimos y en hacer eso la integral se puede escribir de la siguiente manera 1 sobre b por la integral de en el numerador reemplazo todo ese término por el de u y en el denominador coloco simplemente u ahora esto de acá ya es una integral de tabla y de hecho su fórmula para cuidar está aquí por la parte derecha así que la integral de esto te queda 1 sobre b por logaritmo natural de u y más una constante de integración pero recuerda que mi integral no me la dan en términos de u sino en términos de x así que voy a restituir mi variable así que en vez de u vamos a copiar el 1 menos e a la menos bx así que al hacer eso me queda la integral bueno me queda la solución de la siguiente manera 1 sobre b por logaritmo natural de 1 menos e a la menos bx y esto más una constante de integración así que esta sería la solución cualquier duda o sugerencia en los comentarios y nos vemos en un posterior video chau chau